El pasado viernes 9 de junio se presentó el libro Un Lugar Seguro, de la escritora tlaxcalteca Olivia Teroba en el Museo Miguel de Nalira. Esta es su publicación más reciente, la cual es un libro de ensayo autobiográfico que explora las repercusiones íntimas de la violencia social, pero con una mirada analítica. Cuando empecé a escribir el libro, justo estaba acabando una etapa de formación como escritora. Acaba de tener una beca, que es la de la Fundación de las Letras Mexicanas, y justo hace rato estaba platicando de eso, que es una beca muy bonita y muy bondadosa, y también es una etapa que te marca mucho porque te dedicas dos años a escribir, y como todo oficio creativo, la escritura genera siempre muchas dudas. En la presentación participó Mónica Vargas, quien resaltó la calidez en la escritura de Olivia, ya que su texto despierta al mismo tiempo ternura y furia, a la vez que evoca nostalgia y amistad. El impacto que tuvo sobre mí fue el sobrepasar una pandemia en la que acabas de terminar la universidad y no sabes qué hacer con tu vida, y necesitas que alguien te escuche, y al querer que alguien te escuche, encuentras esos oídos en las letras. El impacto que tuvo sobre mi mamá, con la que platicaba del libro hace unos días, que le conté muy emocionada sobre esta presentación, pues era que le recordaba su infancia, su niñez, su adolescencia, incluso su primera juventud en Tlaxcala. Olivia Teroba es una escritora tlaxcalteca que desde hace pocos años radica en la Ciudad de México, pero no olvida Tlaxcala y sus raíces. Ha ganado varios premios y ha gozado de diversas becas estatales y de otras instituciones públicas y privadas. Con información de Edith López, Ahora Noticias.